Si de sacas olvidadas hablamos, Splinter Cell está más enterrado que mi carrera universitaria. Por el momento no hay anuncio de ningún nuevo juego, ni pistas de eso, pero en caso de que te encuentres nostálgico, en este video hablaremos sobre la historia de la trilogía original de Splinter Cell, que abarca los juegos Splinter Cell 1, Pandora Tomorrow y Chaos Theory. En otro momento hablaremos sobre los demás. Yo soy Aileon, y comenzamos. Esta historia inicia en 2003. Los avances tecnológicos han aumentado las amenazas potenciales a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es por eso que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, decidió comenzar una iniciativa secreta, conocida como Third Echelon, que marcaría un regreso a los métodos clásicos de espionaje combinados con el uso de tecnología. Esta división se mantendría en secreto por el gobierno y sería utilizada en misiones muy específicas. Sus agentes serían nombrados Splinter Cells, espías solitarios que recibirían apoyo remoto y actuarían como fantasmas para que nadie supiera de ellos. Todo comienza en 2004 con Splinter Cell 1, cuando la CIA pierde comunicación con la agente Alice Madison en la exrepública soviética de Georgia. Para recuperar contacto envían al agente Robert Blaustein en su búsqueda, pero todo sale mal y días después también perdieron contacto con él. Temiendo por la vida de los agentes, la CIA solicita la ayuda de la NSA. Esta es una misión especial que requiere a uno de los mejores agentes de la Third Echelon, Sam Fisher, el protagonista de esta historia que deberá infiltrarse en el lugar para obtener información de los agentes perdidos sin dejar rastro. Es por esto que recibirá la ayuda de Anna Grims-Dotter en el área informática y Vernon Wilkes Jr., quien será el encargado de brindarnos armas y transporte. Así comienza esta aventura con Sam Fisher infiltrándose en Georgia para dar con el paradero de los agentes. Desgraciadamente, cuando esto sucede, los agentes están sin vida. Además, contaban con implantes subdérmicos en sus cuerpos que fueron removidos. El responsable de esto fue un ruso llamado Vyacheslav Grinko. Fisher y su equipo descubren que se encuentra en el Ministerio de Defensa de Georgia y esa será la siguiente parada. Haciendo uso de sus habilidades, Fisher descubre que Grinko es un mercenario que trabaja con el presidente de Georgia, con Bain Nicolace, pero eso no es todo, pues también descubre que planea adueñarse en secreto del petróleo de Azerbaiyán. Ahora que los planes han sido descubiertos, Nicolace no tiene más opción que esconderse bajo tierra, mientras la OTAN interviene enviando tropas para defender a Azerbaiyán y buscando al presidente de Georgia. Esto comienza un caos, pues los Estados Unidos reciben un ciberataque perdiendo sus comunicaciones y servicios como luz o internet. Además, Fisher y su equipo descubren que al parecer hay un traidor en la CIA, así que hay que encontrarlo para dar con el paradero de Nicolace. El traidor resulta llamarse Mitchell Dougherty, quien es interrogado y así descubrimos que en realidad no es un traidor, solo alguien que cometió un pequeño error que comprometió toda la seguridad nacional. Fisher logra salvar el día recopilando información que lo lleva hasta el paradero de Nicolace en una planta de energía nuclear al norte de Rusia. Pero también, Vernon Wilkes Jr. muere durante la misión. Tras esta pérdida, la siguiente parada será Rusia. Fisher se infiltra en la fábrica que se encuentra protegida por Grinco y sus mercenarios. Poco a poco, logra abrirse paso por el edificio, pero Sam descubre que Nicolace no se encuentra ahí. En realidad está refugiado en la embajada de China en Myanmar. Esto levanta sospechas sobre el apoyo de China a Georgia, pues en caso de ser así, una guerra podría iniciar con este país. Nadie quiere eso y Sam Fisher debe evitarlo. Así descubre que solo una pequeña facción china está apoyando a Georgia. Tienen rehenes estadounidenses y planean asesinarlos durante una transmisión para desatar una guerra. Fisher frustra estos planes y acaba con el mercenario Grinco para estabilizar las cosas entre países. Solo falta dar con Nicolace, quien ha vuelto a Georgia para recuperar una importante arma conocida como el Arca. Que resulta ser el detonador de un dispositivo nuclear que se encuentra ubicado en los Estados Unidos. Nicolace es el único que puede detonarlo y Fisher debe evitarlo. Así, por fin, Nicolace es eliminado para poner fin a la crisis. Con esto termina el primer Splinter Cell. Pero todo continúa con Splinter Cell Pandora Tomorrow. Donde dos años después, una nueva amenaza surge. Suhani Sadono, líder mercenario que fue entrenado por la CIA. Pero decidió ponerse en su contra y atacar la embajada estadounidense en Delhi, tomando prisioneros. Resulta que un trabajador de la embajada cuenta con información muy valiosa que no puede caer en manos de su haddy. Y es por esto que Sam Fisher entra en acción. Su principal misión no es rescatar rehenes. Sino evitar a como de lugar que los enemigos se hagan con la información. Así, Fisher viaja hasta Asia para infiltrarse en la embajada estadounidense. Pronto recupera la valiosa información. Mientras el ejército estadounidense retoma el control del lugar. Sin embargo, Sadono logra escapar con rumbo a Indonesia. Donde es protegido por el gobierno. Y esto comienza un conflicto entre Estados Unidos e Indonesia. Parece que capturar a Sadono va a ser más complicado de lo que se cree. Y mientras esto sucede, Sam trata de descubrir más información sobre los planes de Sadono y sus aliados. Infiltrándose en un laboratorio en París y viajando a Niza. Donde escucha una conversación que lo lleva hasta Jerusalén. Pues al parecer, Sadono tiene planes muy grandes. Ahí en Jerusalén, Fisher descubre la muestra de un arma biológica. Al analizarla, resulta ser una modificación genética del virus de la viruela. Sadono planea liberar esto en los Estados Unidos. Y ya tenía varios dispositivos listos para ser activados y atacar el país. Una llamada bastaba para echar a andar los planes. Obviamente, hay que evitar esto. Fisher descubre que el nombre clave de este plan de Sadono es Pandora Tomorrow. Y llega a un submarino en Indonesia. Donde logra hacerse con la ubicación de los dispositivos de Sadono en los Estados Unidos. Estos son encontrados y eliminados. Con esto, la amenaza termina. Pero hay que capturar a Sadono. Quien al parecer, está ubicado en una estación de radio en Indonesia. Contrario a lo ocurrido con Nicolatze. Esta vez la misión es capturar al objetivo con vida. Fisher logra infiltrarse en la estación. Y aunque Sadono tiene algunos prisioneros, termina por ser capturado con vida. Parece que la amenaza ha terminado. Pero no es así. Pues Sadono tiene un aliado llamado Norman Soth. Quien está listo para liberar el virus de la viruela en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Ahora Fisher debe infiltrarse en el aeropuerto. Pero la cosa no es tan sencilla. Pues Soth tiene mercenarios disfrazados de personal del aeropuerto. Aún así, poco a poco los enemigos son neutralizados. Y Sam llega hasta Soth para acabar con él antes de que pueda liberar el virus. Incapaz de extraer el dispositivo, Sam deja todo el trabajo a un escuadrón antibombas. Que realiza una explosión controlada para acabar con la amenaza de una vez por todas. Finalmente, la captura de Sadono tranquiliza la situación entre los Estados Unidos e Indonesia. Mientras Sam y su equipo disfrutan de unas merecidas vacaciones después de haber salvado el día. Aunque la cosa no queda acá. Pues años después, en 2007, llegamos a Splinter Cell Chaos Theory. Donde China y Corea del Norte comienzan a tener problemas con Japón. Pues según ellos, el país está violando un artículo de la constitución posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por eso China y Corea del Norte bloquean el Mar Amarillo. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Bueno, pues ellos son aliados de Japón y les gustan mucho los conflictos ajenos. Así que deciden intervenir en apoyo a sus aliados. Mientras los Estados Unidos muestran su poder en este continente. Sam Fisher recibe la misión de viajar a Perú para rescatar a un programador. Así, llega a algún lugar de este país. Y de nuevo, haciendo uso de sus habilidades como espía. Trata de dar con el paradero de su objetivo. Quien había sido capturado por un grupo revolucionario conocido como La Voz del Pueblo. Liderado por Hugo Lacerda. Sam descubre que Lacerda solo fue contratado por alguien más para realizar este secuestro. Y cuando llega a su objetivo. Descubre que este ha sido torturado hasta la muerte. La misión cambia y ahora hay que asesinar a Lacerda. Pero él ha escapado en un barco y toca interceptarlo. Sam logra colarse en el barco de La Cerda para asesinar a su objetivo. Además, descubre que el objetivo de secuestrar al programador. Era para que lograra descifrar unos complicados algoritmos. La cerda estaba muerto. Pero estos algoritmos llegaron a las manos equivocadas. Un apagón es provocado en Japón y la costa este de los Estados Unidos. Ahora Sam Fisher debe infiltrarse en un ático de Nueva York. El lugar se encuentra fuertemente custodiado. Y al interrogar a un guardia, Fisher se entera que su amigo, Douglas Sheetland, está involucrado en todo esto. Y además, trabaja junto a un criminal bosnio llamado Milos Nowak. Por último, Sam debe dar con alguien que podrá ayudarlo a solucionar todo este caos de los algoritmos. Ybrahim Serkesi. Aunque también las cosas se estaban poniendo feas entre los países. Pues un buca estadounidense había sido atacado por un misil norcoreano. En fin, Fisher viaja a Corea del Norte donde asesina a Milos Nowak. Quien planeaba secuestrar a Serkesi. Pero justo en ese momento, Sheetland llega para asesinar al objetivo y escapar. A pesar de querer ir tras él, hay cosas más importantes. Como calmar la situación entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Pues al conflicto ya se estaba uniendo la Unión Soviética y Corea del Sur. Cosa que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Para evitar esto, Sam Fisher se infiltra en unas instalaciones en Corea del Norte. Donde descubre que el misil no fue lanzado por ellos. Sino por Corea del Sur. Algo anda mal y hay que descubrirlo. Así que la siguiente parada es Corea del Sur. Tierra del K-Pop. Donde Sam rastrea la fuente del ataque. Para este momento, las cosas ya se estaban yendo a la chucha. Porque Corea del Norte le estaba declarando la guerra a la del sur. Y se encontraba invadiendo el territorio. Sam se abre paso a través de la capital devastada para recuperar información importante. También, el paradero de Shetland ha sido descubierto. Se encuentra en Japón. Y allá vamos. Al parecer, Shetland estaba por reunirse con alguien más. Y Sam debe descubrir de quién se trata. Pronto descubre que este misterioso personaje es un japonés llamado Kaneda. Quien quiere comprar los tan famosos algoritmos de guerra que posee Shetland. Pero un tiroteo se desata. Y Shetland escapa como único superviviente. Sam debe perseguir a su viejo amigo. Quien es alcanzado. Ahí Fisher trata de darle una oportunidad a su viejo amigo. Pero Shetland aprovecha ese momento para lanzarse contra él. Sin embargo, Fisher se defiende apuñalándolo. Y así, Shetland muere. Pero las cosas no han terminado. Pues pronto se descubre que el almirante japonés Toshiro Otomo se ha hecho con una copia de los tan preciados algoritmos de guerra. Y ahora amenaza con hacer uso de ellos si no se cumplen sus exigencias. Todo depende de Sam Fisher y así es como nuestro héroe hace uso de sus habilidades para dar con el enemigo. La misión es capturarlo con vida y así hacerlo confesar todas sus intenciones. Pues si se descubre que todo este conflicto había sido provocado por una persona, los demás países se retirarían y la tercera guerra mundial sería evitada. Sam logra destruir los algoritmos y cumple con su objetivo capturando a Otomo con vida a pesar de un intento de suicidio. El almirante Otomo es juzgado frente a las Naciones Unidas mientras Sam disfruta de una nueva victoria a pesar de que nadie sabe que el mundo fue salvado por él. Hasta acá queda el video y la historia por el momento. Aún nos falta hablar sobre 3 juegos pero eso será en otro video. No olvides apoyar el contenido suscribiéndote, dando like, comentando y compartiendo. Mis redes sociales están en la descripción por si gustas seguirme. Allá nos vemos. Me despido pero te recuerdo que yo soy Aylian y nos escuchamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!